Kung Fu, entrenamientos dolorosos, alcohol, todo eso y más en esta reseña de nuestra sección Diamante Retro. Bienvenidos al Peliclub, yo soy Hernán y acá con mi copiloto Mac les traemos la reseña de este peliculón intitulado El Maestro Borracho. También conocida como Drunken Master, esta película se estrenó en el año 1978 y fue dirigida por Joen Wupin. Además de director de innumerables películas de artes marciales, Wupin participó como coreógrafo en Matrix, El Tigre y el Dragón, Kill Bill, Kung Fu Hustle, etc. El Maestro Borracho es una comedia de artes marciales protagonizada por Jackie Chan, que no necesita presentación, y que cuenta con las actuaciones de Joen Xiu Tien, padre del director, en el papel de Maestro Kung Fu y Juan Shan Li como villano. En 1979, Joen Xiu Tien volvió a ser el mismo personaje que en esta película en El Baile de la Pantera Borracha, también dirigida por su hijo, pero esta vez sin Jackie, aparte de algún que otro spin-off. Ya en 1994, Jackie Chan sí protagonizaría El Maestro Borracho 2 y en 2010, Wupin dirigiría True Legend, una especie de precuela donde se cuenta el origen del personaje de Joen Xiu Tien. De más está decir que esta es una de las películas que catapultaron la carrera de Jackie Chan para convertirlo en el prócer marcial que es hoy en día. Wong Fei Hang es un joven travieso a quien su padre, después de una serie de eventos desafortunados, le ordena entrenar con el mendigo So, un maestro en artes marciales dedicado al alcohol y famoso por sus extremos métodos de entrenamiento. Hasta ahí todo tranquilo, hasta que un día, un enemigo del señor Wong ofrece recompensa a quien se encargue de este, y el asesino a sueldo Yan Tizan llega con la intención de ganarse ese dinero. ¿Podrá Wong Fei Hang dominar la técnica de los ocho dioses borrachos y usarlas para salvar a su padre? Investigando sobre esta película, nos enteramos de que Wong Fei Hang, quien es interpretado por Jackie Chan, fue un prócer chino médico y artista marcial, que parece haber sido convertido en personaje del folclore, por lo que fue representado en varias series y películas hongkonesas. En el caso de esta película, el personaje es un payaso, es insolente y un busca problemas. El personaje de So también es un personaje del folclore chino, famoso por su pelea de estilo borracho. En esta historia nos lo presentan cuando salva a Fei Hang, que se quería ir sin pagar de un restaurante y... Bueno, obviamente esto no le gustó mucho a los dueños. Tampoco uno los puede culpar mucho porque Fei Hang, tremendo vivo. ¿Y qué entrada? El entrenamiento es digno de Pai Mei. Está bueno que la película dejen claro que So es más hábil que Fei Hang al haberle salvado las papas. Esto le da autoridad a So. La dinámica idas y venidas entre los dos personajes recuerda bastante a la relación Laruso Miyagi en Karate Kid. Incluso el entrenamiento sigue la premisa de que al principio uno se pregunta para qué le hace entrenar así, y cuando lo ves aplicado queda muy bien. Y sí, el premio al mejor peinado se lo lleva... El villano. ¡Qué presencia! Este personaje la verdad no se hace odiar tanto como uno esperaría. Si bien tiene un encontronazo con el personaje de Jackie, no hay una trama tan fuerte de venganza o algo así como sí vimos en películas como Kickboxer, que ya reseñamos en el canal. Bueno, eso yo pienso que no es un defecto de la película. Es que en realidad trata de otra cosa. Las situaciones y conflictos que se suceden apuntan a que Fei Hang aprenda a ser humilde, deje de creerse que sabe todo del Kung Fu y acepte aprender con los métodos de So. Películas de artes marciales hay muchísimas, pero pocas tan influyentes como esta. Por poner de ejemplo, la técnica del borracho sirvió de inspiración para uno de los estilos de pelea del maestro Roshi en Dragon Ball, y el personaje de So fue la base para el personaje de Shin Gensai en el videojuego de King of Fighters. Yo que soy un desastre con los juegos de pelea, siempre peleaba con Shin, Athena y Bao que eran sus aprendices y ganaba apretando botones al tuntún. Bueno, vamos con lo mejor y lo peor. Las coreografías y las formas de pelear de los personajes cada uno con su estilo. Se nota además que aprovecharon las distintas habilidades de cada actor. Mirá la pierna de esa tipa desafía la ley de gravedad. En especial, en lo que hace a las peleas, el estilo borracho que So le enseña a Fei Han es de lo más divertido. Y está bueno que se lo guarden durante gran parte de la trama y cuando por fin llega se aprecia mucho. Y por último, el personaje del mendigo So. Aparte de darle el nombre a la película, es un personaje que tiene mucho carisma y podríamos ponerlo como personaje icónico a nivel del señor Miyagi. O el maestro Roshi en Dragon Ball. Y ahora, lo peor. El conflicto entre Fei Han y Yanti San se plantea muy avanzada la película. Y da la impresión de que hasta entonces se trata de situaciones de pelea al azar que se dan porque sí. Para este tipo de película a mí no es que me moleste. Pero si ya lo genial que son los personajes y las peleas hubieran cerrado alguna situación con esos personajes secundarios que van apareciendo, desde ya hubiera sido mucho mejor. Por poner un ejemplo tonto, me hubiera gustado que en algún momento el personaje de Fei Han madurara un poquito y fuera a pagarles a los del restaurante. Bueno, vamos con las calificaciones. Como siempre, puntuamos de 0 a 5 pelícanos. Mi puntuación es... 4 pelícanos. No le pongo el máximo porque como comentamos, el guión tiene algunas cosas un poco flojas. Yo le voy a poner... 5 pelícanos. A pesar de ese guión tan simple, es creo que mi película favorita de artes marciales. Es divertida y para el que alguna vez hizo Kung Fu, te hace decir dónde aprendo a hacer eso. Al parecer hay más de una secuela o semisecuela para echarle el ojo. Así que si quieren que la veamos y hagamos reseña de alguna en especial, déjenlo en los comentarios. Y si ya vieron el maestro borracho, queremos saber qué les pareció. Nos vemos pelícanos. Hasta la próxima. Chau chau.